Salía el terreno de juego y así era recibido Colón de Santa Fe que recibía a la crema Atlético de Rafaela que había perdido en sus últimas tres salidas y que buscaba por primera vez en la historia ganarle un partido oficial al Sabalero El primer tiempo fue espantoso, inmirable, solo destacamos estos dos tiritos que apenas pasaron cerca por parte del equipo de Trujete En el complemento el Sabalero salió con otra actitud e intentó desde sus limitaciones quedarse con una victoria que necesitaba Esto era Atlético, con un remate que pasa realmente muy lejos Momento clave en el partido por lo que implicó anímicamente para el equipo santafesino para la cancha Javier Ernesto Chevantón, el ex internacional uruguayo que con su empuje y con sus ganas le cambió la cara al Sabalero Lo tuvo el Vici Esteban Fuertes en un partido histórico para él Aquí pierde la pelota Castro, Chevantón anticipa A Esbrun traslada Luque, se abre Fuertes, recibe la pelota y así resuelve con toda la frialdad y la categoría de un gran goleador como lo es el 20 Sabalero para que explote el cementerio de los elefantes Colón con muy poquito se quedaba con todo Ansegún Atlético que poco podía ser, le tiraron con un caracol al árbitro del Pino que sin embargo optó por continuar, sigla, sigla, ay, ay, ay Esta es la única chance clara que Atlético tuvo 90 minutos, remata Gandín pero despejaba con lo justo un defensor del equipo santafesino en la contraataque casi de liquida Chevantón y en la última, tras el córner, remató el colombiano Gerson Córdoba pero atrapó Diego Pozo en definitiva en un muy mal partido de fútbol con poco y nada al Sabalero le alcanzó para quedarse con los tres puntos ante un tibio e inexpresivo equipo rafaelino